No hubo acuerdo entre UTA y AETAT y algunas líneas de colectivo entrarán en paro mañana. Las empresas que paguen el sueldo como corresponde van a salir a trabajar y las empresas que no cumplan con la remuneración en su totalidad en el día de mañana se la va a parar. Que nosotros en horas de la tarde, porque hoy al mediodía van a comenzar a hacer efectivo el pago, a acreditarle los sueldos a los compañeros en sus respectivas cuentas. Las que paguen el 100% salen a trabajar y las que no paguen el 100% se la va a parar. Nosotros le pedimos disculpas al usuario, pero no tenemos otra alternativa para reclamar nuestros derechos. Lamentablemente, si esto no hay una solución, si la nación no envía los fondos como corresponde, vamos a tener este inconveniente todos los meses.